¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nosotros estamos promoviendo la candidatura nuestra como una candidatura independiente, como resultado de las no opciones, y entonces diciendo aquí hay una opción, pero adicionalmente a donde vamos les decimos te invitamos a vestirte de blanco, si no te convencemos como opción tú de todas maneras vístete de blanco, ve y ejerce tu derecho y haz entender que el tema sigue siendo el tema de la seguridad, pero adicionalmente si no te convence ninguno, vota en blanco.